Hola, 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 saludos a todos, ay tengo muchísimo sueño, saludos a Sebastián, saludos a Marifer, a Ingrid, ay déjame voltear, ay es que comí, me dio el mal del puerco, se los juro, Rocío, Nanji, Quiroz Ramírez, Lua, Pati López, saluditos, saluditos, Enrique Severa, Alice, voy a contestar ahorita sus preguntas, si alguien tiene preguntas puede hacerlas aquí en la sección, abajito les aparece un signo de interrogación, ahí pueden mandar sus preguntas, por ejemplo aquí tengo una, ¿cuándo vienes a Argentina? Bueno, la verdad es que con lo de la pandemia no sé, me encantaría ir lo más pronto posible, aparte también tengo que solucionar otras cosas antes de viajar a dar concierto, pero créanme que si en mí estuviera, ya, ya hubiera ido a Argentina. Y saludos a todos los de Argentina, Piwa, Sandy, Rocío, Brenda PC, a ver Brenda échame tu pregunta, acá hay más preguntas, ya me preguntaron. ¿Cuándo otro feed con Jera? Bueno, la verdad es que Jera ahorita tiene muchísimo trabajo, estoy súper orgullosísima de él, todo lo que ha crecido en este tiempo, me siento muy orgullosa de haber colaborado con él, me encantaría pronto poder trabajar con él nuevamente, es un gran amigo, es una persona que respeto muchísimo, que me gusta mucho lo que hace, es de mis raperos favoritos, entonces, créanme, créanme, que si en mis manos estuviera, yo ya estuviera sacando otra canción con él, o sea, de verdad me muero por volver a grabar algo con él. Vamos a escoger otra pregunta. Pues la verdad es que yo estoy pasando la cuarentena en mi casa, con mi mamá y con mis hermanos, estoy ahí encerradita en casa, pero la verdad es que resguardándonos y tratando de cuidarnos entre nosotros mismos, trato de no aburrirme porque estoy escribiendo muchísimas canciones, estoy aprendiendo más cosas del teclado y del piano, estoy mejorando cosas en la guitarra, entonces creo que estoy aprovechando el tiempo, y es un gran consejo que yo les doy a ustedes, perfeccionen si ya realizan alguna actividad, y si no, dense el tiempo de descubrir nuevos talentos, nunca nos, si nunca nos damos el tiempo, no podremos saber para qué somos buenos. Ahí me pregunta Andreita cuánto tiempo llevo con Cindy, con Cindy voy a cumplir en unos días, año y medio. ¿Terminando la cuarentena vendrás a Monterrey? Bueno, espero poder hacerlo, miren, la verdad es que es complicado, porque hacer un evento cuesta dinero, o sea, no es como que nada más llegues y te pares, entonces pues la verdad, la situación económica, ¿Qué es lo que se ha hecho? Bueno, desde mi adolescencia me encantaría, me encantaría en algún momento tener el honor y para mí sería un sueño cumplido grabar algo con Paty. Sí, estoy muy orgullosa de cuánto he crecido. No hemos tenido prisa, por lo menos yo no, y me siento orgullosa de lo que se ha ido construyendo. Muchísimas gracias Claudia, le mando un beso también a Juan, a Romané. Yo tengo una pregunta, si vienes a San Diego, California, ¿vamos a un date? No, la verdad es que no acostumbro salir con mis seguidores o con mis fans, a menos que sea convivencia, pero salir con una en especial o con uno en especial, no. La verdad a mí no se me traba el en vivo, no sé si a alguien más se le trabe. ¿Cuenta alguna anécdota de alguna curiosa? Nunca he tenido una curiosa en mi vida. La verdad es que nunca he tenido alguna curiosa que me haya tocado, pues vaya. Sara, te mando un beso, Susana, te mando un besote. Besos, Stephanie, Melanie, Andreita, muchísimas gracias, te mando un beso. Nardo, te mando un beso, yo también te amo. Brenda, PC, te amo. Paty López, muchísimas gracias. ¿Cuándo sacas una nueva canción? La verdad es que acabo de lanzar Curiosa, o sea, denle calma, no es como que los artistas seamos un motor y tengamos que sacar una canción cada dos semanas, todo es un proceso, tanto escribir, tanto pagar la producción, tanto conseguir la música, pagarle a alguien para que te haga la música, ir al estudio. Y con esta pandemia, pues la verdad yo he evitado salir a hacer música porque creo que primero está mi salud, entonces la verdad no tengo una fecha para una próxima canción. ¿Hace cuánto que no ves a Cindy? Yo a Cindy ya llevo una semana y media que no la veo. Fue con sus papás y pues nada, la extraño mucho, pero es una semanita y media que ya no estoy con ella. Hola, Efraín, te mando un beso. Este, Uriel, te mando un beso. Este, se me pasan muy rápido. Andrea, feliz cumpleaños. Eric, te mando un beso. Muchísimas gracias por verme. More, te mando un beso. Qué bueno que me cuentas eso. Muchas felicidades, gracias. Me encantó, déjame tú. Muchísimas gracias. ¿Canción favorita de señoras? Uy, yo soy señorismo 100%. La verdad es que yo crecí con música de Juan Gabriel, de Rocio Durcal, de Chayanne, con puras baladas de tiempos románticos, de los tiempos románticos. Y me encantan muchas canciones que ahorita dicen, esa canción es de señoras. De hecho, hoy, a las 9, voy a subir un cover de Rocio Durcal, que me gusta mucho. Ojalá les guste a las 9. Brandon, te mando un beso. Grecia Zúñiga, te mando un beso. Saludos, mi amor, gracias por verme. Para escribir una canción, ¿te inspiras algo en especial? No, es algo que me llega de momento. Es algo que en su momento me, como que me llega la inspiración. Y puedo escribir. Nada más que me pasa mucho que cuando me siento a escribir algo de amor, termino escribiendo algo de desamor, no sé por qué. Oye, Daniela, me interesa hacer fotos contigo. ¿Qué tan difícil lo posible es que lo consideres? Mándame un DM. No, tú mándame el DM. Y ya checamos, pasando la pandemia, así es posible. Te mando un beso, Lado Pink. Les mando un beso. Angie, muchísimas gracias. Andrea. El ojo ya me despinté. Oigan, a las nueve y media... Ya, regresé, se me trabó un poco. Es que si muevo el teléfono para acá, es bien raro, se me va la señal. A las nueve y media, un amigo va a hacer una transmisión en vivo. Se llama Luis Araujo. Va a contar historias de terror. La verdad es que va a estar súper padre. Y yo me voy a conectar con él. Porque yo les voy a contar una historia de terror que me pasó a mí. Entonces va a estar súper bueno el en vivo. Para que estén ahí pendientísimos de ese en vivo. Igual les va a salir. Porque si me siguen y me tienen en las notificaciones, pues les va a parecer que estoy haciendo un enlace en vivo. Bueno, un video en vivo. Panchito, ahorita no voy a cantar. La verdad es que creo que acabo de hacer el viernes un concierto en vivo. Y el concierto en vivo va a ser el próximo viernes. Hago estos en vivos para estar en contacto con ustedes. Creo que no todo es cantar en la vida. También me gusta interactuar con ustedes. Entonces te la debo hoy. ¿Has dedicado una canción a Cindy? Sí, un chingo. ¿Y le has compuesto? Sí, también. La de Te voy a dar mi corazón. Esa canción está. Vergas, otra pinche vez que veo y jamás me saludas. Bájale, bájale a tu intensidad, amiga. Saludos. ¿Sabes? No me arrepiento de haberte seguido por tu calidad de humano. Por tan hermosa música que compones. Silvia, muchísimas gracias. Corazón, te mando un beso. ¿Podrías contar un chiste? No me sé ninguno. A ver, vamos a seguir con las preguntas. Estoy seleccionando una pregunta. ¿Tienes novia? Sí, tengo novia. Tengo una novia muy hermosa, una novia muy humana. Es una persona muy sensible, es una persona con una calidad humana increíble. Creo que es lo que hizo que la volteara a ver. Sobre todo porque es guapísima. A mí el amor, sinceramente, sí me entra por los ojos. Y cuando yo conocí a Cindy, que es mi novia, fue como... No quiero sonar mal, porque yo tenía una relación en ese momento. ¿Qué sabes? O sea, son de esas personas que ves y dices, ay, qué guapa o estás súper atractiva, ¿no? Pero tú tienes una relación y respetas esa relación. Entonces, este, pues no sé, o sea... No sabes cómo explicar cuando alguien se te hace guapo sin como decir qué querías. Porque yo no quería andar con ella en esos momentos. Ni Cindy tampoco quería andar conmigo, obviamente. Nos conocimos y fue como de que, ah, qué chava tan agradable, qué linda, qué guapa. Y la verdad es que entre más la veo, más guapa se me hace. O sea, es como algo vicioso que quisiera a veces no tener. Porque a veces digo, ¿cómo puede gustarme tanto alguien? Y justo platicaba el otro día con mis amigos. Porque estábamos viendo una película donde se separan una pareja. Y yo le decía a mis amigos, ¿cómo puedes dejar ir semejante mujer? Entonces mis amigos me dijeron, es que los hombres estamos muy estúpidos. Y yo les dije, es que, o sea, sí pasa, sí se aburren de la persona. Porque yo, o sea, veo a Cindy y es en serio. O sea, yo la veo y digo, ¿cómo podría yo serle infiel a Cindy si la veo y digo, no mames? O sea, está guapísima. O sea, físicamente, Cindy, estoy muy enamorada o no sé. Pero físicamente la veo y digo, o sea, yo sería muy tonta voltear a otro lado teniendo semejante mujer, ¿no? Entonces, este, tengo novia. Este, Diana, te mando un beso. Sarita, este, Dinora. Yvette, saludos a todos. Tengo más preguntas acá. O sea, eres supersticiosa porque yo creo que sí, con muchos aspectitos así como de que no me gusta pasar por debajo de las escaleras porque siento que me trae mala suerte. Y cada que veo una escalera la rodeo. O sea, sí soy como supersticiosa porque como que crecí con eso. A lo mejor no es mi familia, no sé de quién, de dónde traigo eso, pero sí rodeo las escaleras. Por ejemplo, es algo que a mí sí me causa conflicto porque sí creo que me traiga mala suerte. ¿Cuánto tiempo has hecho algo con Cindy? Hace año y medio aproximadamente. ¿Cuándo vuelves a hacer un feed con... Ay, aquí decía. ¿Cuándo vuelves a hacer un feed con Carolina Ross? Pues espero pronto. La verdad es que ya no tengo contacto con Carolina Ross. Hace mucho que no hablo con ella, pero sé que le va increíble y la verdad estoy muy orgullosa de ella. Emocionalmente, ¿cómo te trae Cindy? Cindy es una persona que me da muchísima estabilidad y yo sé que está mal porque yo debería de tener estabilidad por mí misma. Pero me refiero a que cuando me dan mis ataques de ansiedad, cuando me dan mis depresiones o tengo una crisis emocional muy fuerte, Cindy es esa fuerza. O sea, obviamente mi familia también es un factor muy importante, pero Cindy es muy buena novia. Entonces está en los momentos que la necesito. Cindy emocionalmente sabe cómo controlar una parte de mí que cuando yo digo es que ya no puedo, Cindy siempre me hace entrar en razón para decir si puedes, solo dale calma y todo va a estar bien. Entonces creo que me complementa muy bien cuando yo siento que ya no puedo. ¿Cuándo vienes a Colombia? Espero pronto. Buni. ¿Qué otros géneros de música me encantan? Este, por ejemplo, el rap me gusta muchísimo, me encanta el pop, me gusta muchísimo el mariachi, no es como que lo escucho mucho, pero, o sea, a diferencia del rap y el pop que sí lo escucho muchísimo, me gusta el mariachi, les digo, no lo escucho mucho, pero cuando me dedico a escucharlo, de verdad le presto muchísima atención. Y también me encanta el R&B y el hip hop. ¿Harías un cobre en inglés? Pronuncio de la chingada el inglés. Estás como si nunca habías tenido una novia, no lo sé, Rick. Mira, te voy a contar algo. Ay, cabrón, ¿quién me hizo esa pregunta? Angie. No sé cuántos años tengas, yo tengo 25, estoy por cumplir 26. He tenido tres relaciones en mi vida, tres, las tres con mujeres, obviamente tuve novios, pero esos no, porque las relaciones eran como muy inestables. Y he tenido tres relaciones largas, tres relaciones largas, la primera relación con una mujer que tuve duró tres años y medio, la segunda duró tres años y cachito, y con Cindy llevo un año y medio. Yo no sé si tú te has enamorado alguna vez en la vida, pero te voy a decir algo. Si tú te enamoras una vez y terminas esa relación, y después vuelves a tener una relación y te estás enamorando o ya estás enamorada, y no vas a decir que estás enamorada y que estás loca por esa mujer o por ese hombre, porque ya lo dijiste una vez, qué hueva tu vida. Este, qué hueva decir, yo no voy a decir que estoy enamorada porque ya una vez lo dije. Si tú crees, si tú crees que ya te enamoraste y que no te vas a volver a enamorar en tu vida, puta, estás súper equivocada. O sea, te falta un chingo por vivir, te falta un chingo por conocer. Yo estuve enamorada y ya pasó, ya se fue, ya no estoy enamorada de esas personas, y estoy muy enamorada de mi novia en estos momentos, ¿sabes? Entonces, te falta un chingo por vivir, amiga. Discúlpame, te lo digo con todo el respeto, muchísimo. Estefany, te mando un beso hasta Perú, preciosa. Jacqueline, te amo un beso más, mi amor. ¿Cómo me llevo con la familia Cindy? Bien, bien, la verdad es que es lindo. Este, muchísimas gracias. Este, Mar, Mariana, te mando un beso. ¿Has escuchado alguna vez el freestyle? Sí, me encanta ver las batallas de gallos, soy fan. Está cabrón enamorarte, y solo les voy a decir algo. Si tú no estás en una relación en la que te sientas profundamente enamorado, o no estés empezando a sentir esas maripositas, porque ya anteriormente lo sentiste, estás mal, o sea, güey, tienes que volver a enamorarte y tienes que volver a vivir. Incluso yo me atrevo a decirles ahorita, y me agarro los ovarios para decirles, lo que yo siento por Cindy, nunca lo había sentido. Lo que Cindy me da, nunca nadie me lo había dado. Lo que Cindy me hace sentir es algo tan fuerte y tan bonito, y eso no quiere decir que anteriormente no me haya enamorado, claro que estuve enamorada. Pero lo que Cindy me hace sentir, yo jamás lo había sentido. Estas ganas, esta necesidad, estas ansias por comerle la boca, estas ansias por abrazarla, estas ganas de estar ahí con ella, estas tremendas y enormes sentimientos que me da extrañarla, o sea, el extrañarla cuando se acaba de ir, la extraño cuando todavía no se va y me dice que se tiene que ir, o sea, es algo muy, muy, muy cabrón. Angie, mira, Angie sigue con lo mismo, creo que está traumada con mi relación. La vida es así, y aunque tengas mi misma edad, sí creo que te falta un huevo por vivir. Sí, exactamente, Lilia, lo que yo tengo con Cindy es una unión espiritual, y ya me lo habían dicho una vez, yo siento que hay un hilo con Cindy muy, muy, muy cabrón. Only, te mando un beso. Keila, no es que les haga caso, es que creo que de verdad me da mucha pena y mucha lástima que no puedan enamorarse, porque cuando te enamoras, comprendes. Cuando has sentido amor, entiendes lo que una persona enamorada te está contando. Y si algo les quiero decir es, no se claven con las relaciones, no se claven con las relaciones, menos las relaciones que no son suyas. Yo agradezco que apoyen mi relación, yo apoyo que hayan apoyado mi relación anterior, pero no se claven tanto con las relaciones. O sea, no se las tomen tan personales, porque a veces cuando, o sea, yo he visto un chingo de veces que son tendencia en Twitter, parejas que se separan, Justin y Selena, este, Mao. ¿Cómo puedes traumarte tanto? No sé, no sé, es lo que yo pienso. Cada relación tiene su magia, disfruten cada relación de su vida. O sea, y no tengan miedo de decir, te amo, porque ya se lo hayan dicho a otra persona, güey, te vas a volver a enamorar. Curiosa no es mi historia, curiosa nunca me ha pasado a mí, ¿ok? Saludos, saludos, saludos. Nicole, te mando un beso. No sé por qué se escucha lejos, es que se me está yendo como que algo el internet. No, y Angie, créeme que no me molesta. O sea, en ningún momento me ha molestado. Soy súper directa con lo que digo y soy súper honesta con lo que digo. Y también quiero decirte algo, que estés en una relación de seis años no quiere decir que estés enamorada. Qué padre y felicidades por tu relación de seis años. Pero sí les quiero decir también que las relaciones largas no quiere decir que sea amor. Entonces chequen su corazón. Este, Reli, te mando un beso hasta aguas calientes. Este, Fraín, te mando un beso. Aquí dicen que no se escucha lejos. Muchísimas gracias. Les deseo lo mejor a ustedes dos. Son increíbles. Ustedes son increíbles, mis amores. Muchísimas gracias. Saludos hasta Puebla. Espero estar pronto en Puebla. ¿Y el anillo para cuándo? Pues cuando haya una estabilidad económica en la que yo diga que puedo vivir muy bien, sin problemas y le puedo ofrecer algo bien, sin problemas. Mi ex me rompió por una curiosa y ella te escuchaba o te sigue escuchando. No sé, pero cuando sacaste curiosa supongo que ella la escuchó y neta me encantó. Te mando un beso. Hermosa. Tan bella. Este, saludos. Este, hasta Nueva York. Es muy bonito vivir enamorada. Claro que sí, aunque a veces el amor te parta la madre y el corazón está de huevos estar enamorada. Paulina, espero pronto andar en Chile. Saludos a Jorge. Saludos a Candela. Te mando un beso. Muchísimas gracias, Keila. ¿A qué edad quieres tener a tus hijos? A mí me encantaría a los 30 o 31 años tener un hijo. A mí. Saludos a Nayeli. Regina, te mando un besote. Dora, te mando un besote. Manda un saludo a Mike. Rayleigh, espero pronto estar... Rayleigh, perdón, estará en Aguascalientes. Te estoy esperando a ti y a Peter en Colombia. Pronto nos vemos por allá. ¿Qué disquera te firma? Ahorita no estoy con ninguna disquera. Este, Azul Celeste, te mando un beso. Alcaraz, muchísimas gracias. Dani, ¿cómo estás? Muy bien, Alma. ¿Y tú qué tal? Antonio, te mando un beso. Ari, te mando un beso. Vamos a leer más preguntas acá. A ver, vamos viendo, vamos viendo. Se me pierden las preguntas. Cuéntanos, ¿cómo fue conocer a Calle y Poche? La verdad es que no las conocí. Estábamos en un evento, o sea, no las conocí de platicar con ellos. Ustedes me habían dicho, bueno, muchos de mis fans que íbamos a estar en el mismo evento, que por favor nos tomáramos una foto. Entonces estábamos en los Elliot Awards y de ahí nos fuimos a Laughter y las vi. Entonces dije, me voy a acercar, les voy a pedir una foto. Llegué con ellas y les dije, disculpen, ¿nos podemos tomar una foto? Y ellas accedieron, súper, muy buena onda. Nos tomamos la foto y ya me fui. O sea, no es como que tuviéramos comunicación. Entonces, pues, ¿qué les digo? Saludos hasta Toluca. ¿Qué más hay por aquí? ¿Tienes pensado hacer un feed con Charles? Sí, Charles y yo estamos preparando algo. Estamos en pláticas todavía. Bueno, las preguntas de aquí se son muy repetitivas. ¿Después de la cuarentena vendrás a Tepic? Espero que sí. ¿Ibas a ir al Pride de este año? La verdad es que no me invitaron y la verdad es que al Pride del año pasado tampoco me invitaron. Yo, la verdad, estuve metida ahí gracias a un amigo. Nunca se me había considerado para un Pride. Me molesta mucho y estoy como cliché porque a veces en el Pride se invita a gente que no tiene nada que ver con la comunidad o gente que no aporta ni su granito de arena ni nunca sube nada respecto a la comunidad solo por ser gays o lesbianas o a veces incluso ni siquiera son gays o lesbianas pero tienen un chingo de seguidores, tienen un chingo de views en YouTube, tienen un chingo de likes. Entonces, se le invita más a esa gente que a la gente que aporta algo y la verdad para mí es triste. A este Pride no me invitaron, al del año pasado tampoco, al de años anteriores tampoco. El del año pasado en Guadalajara al que asistí. Me gustó un chingo la respuesta de la gente porque no esperaba que tanta gente fuera a apoyarme o que tanta gente me conociera por parte de la comunidad. Entonces, estuvo muy chingo. Me encantaría de verdad que en algún momento se acercaran y me dijeran que estoy invitada al Pride por parte de la organizada, ¿no? O sea, los que organizan. Pero bueno. Melanie, te mando un beso. Alexa, te mando un beso. Deberías de ir al Pride. Amaría verte ahí. Pues ojalá me inviten. José Carlos, te mando un beso hasta Bolivia. André, te mando un beso hasta... No sé, hasta donde estés. Argentina, ¿cuándo? Espero pronto. Saludos a Robledo Vanessa. Diana Granz o Grance. Espero pronto estar en Argentina. ¿Me pasas tu WhatsApp? Nope. Oye, la canción de Playa Limbo, la decirte adiós, te la mega rifas. Muchísimas gracias. Qué chingón escuchar eso. Bueno, leer. Vamos a ver aquí si ya hay un chingo de preguntas, pero... Por aquí me preguntan que si ya no estoy con Cindy. Sí, Cindy sigue... Si yo sigo siendo novia de Cindy, Cindy sigue siendo mi novia. Solo que en la cuarentena nos alejamos un poquito porque ella está con su familia. Andrea, te mando un beso. ¿Cuándo vienes a Colombia? Espero pronto. Ojalá algún día pudieras venir a Barra de Navidad. Espero que sí. ¿Cuándo a Chiapas? Espero pronto. ¿En quién te inspiraste para Curiosa? Pues en las Curiosas. Realmente yo no conozco a ninguna. ¿Qué edad tienes? Tengo 25 años. Voy a cumplir 26. ¿Cuándo sale la segunda parte de Curiosa? Muy pronto. ¿Cuándo saldrán más canciones tuyas pasando la pandemia? Porque ahorita no puedo ir al estudio a grabar. ¿Qué es lo más difícil que te ha tocado vivir siendo de una comunidad LGBT? Pues lo más difícil yo creo que ha sido... No sé. Me han pasado cosas muy cabrones, pero yo creo que me hizo o me volvió más difícil la carrera en la música. Me han cerrado un chingo de puertas por lo mismo. Mucha gente se ha alejado por lo mismo, pero pues ni modo. Así soy. No voy a ocultar lo que soy. Me siento muy orgullosa de ser lo que soy. Y me siento muy orgullosa de estar enamorada de una mujer. Saludos hasta Querétaro. Espero que estés muy bien. Un beso a Santiago. Gracias por ser un excelente ser humano. Susana, mi amor, te mando un beso. Muchísimas gracias. Hace poco estabas en unas cabañas. ¿Dónde era? Estaba en Mazamitla, Jalisco. Vayan, es 100% recomendable y te relajas muy, muy, muy cabrón. ¿Qué posibilidad hay de que grabes un cover de Mecano? Voy a escuchar varias canciones y les hago saber si me animo o no. ¿Has visitado Ecuador? No, pero me encantaría. ¿Algún día cantarás? ¿Vendrás a cantar en California? Espero que sí. Espero primero empezar a tener visa. ¿Qué otro instrumento te gustaría aprender? El acordeón. ¿Cuándo harás el cover de Perfecta de los recoditos? Ya la tengo. Me han pedido muchísimo esa canción y ya está en mi canal de YouTube. Después de que pase todo esto, ¿podrías venir a Argentina? Ojalá que sí. Igual en Mérida. ¿Tienes novio? No, tengo novia. Estoy leyendo sus preguntas súper rápido. Mujer contra mujer de Mecano. Por aquí dicen. Creo que ya la he escuchado, pero me voy a dar la chance de analizarla bien. ¿Alguna vez has cantado para complacerte a Cindy? No. Le he cantado otras canciones, pero esa no. Entonces, mejor renovar nuevas canciones. Te admiro, mi Dani. Muchísimas gracias, Nico. Espero pronto estar en Ciudad de México. Mujer contra mujer de Mecano. ¿Qué probabilidad hay de que me digas que me amas? Te amo. Naide. Te mando un beso. ¿Cuándo vendrás a cantar a Bolivia? Espero pronto. ¿Cuándo te voy a conocer? ¿En alguna convivencia? Esperemos pronto. Tengo ansiedad. ¿Cómo la supero? Trata de relajarte. Respira y enfoca tu tiempo en algo que te guste hacer. Haz manualidades. La verdad es que sirve un chingo. Porque todas tus canciones son de despecho. No es cierto. Escucha para complacerte. Escucha Te voy a dar mi corazón. Escucha Sin compromiso. Escucha En libertad. Escucha Una oportunidad. Escucha Hay un chingo de amor. Que ustedes se enfoquen en las de despecho. Ya no es por mí. Espero volver a Culiacán. ¿Cuándo retomamos nuestra cola? Cola. Kid, te mando un besote. Mándame DM. La neta sí tengo un chingo de ganas de grabar contigo. Me encanta muy cabrón lo que haces. Y sí quiero grabar contigo. Entonces, pues mándame DM. Ya por una u otra razón ya no pudimos seguir en contacto. Yo tuve otras cosas. Ya te contaré muy difíciles que pasé. Pero estoy puestísima. Yo, la verdad, un honor grabar contigo. A mí me encanta lo que haces. Nicole, te mando un beso. Sean, te mando un beso. Lina Boyer, Julia Flores, un besote. Yaret, espero que estés muy bien. Amos la de Sin Compromiso. Susana, muchísimas gracias. Qué bueno que te guste. Andrea, te mando un beso. Qué bonitos ojos y qué bonita sonrisa. Mike, muchísimas gracias. Tania, te mando un beso y un saludo. Isaí Álvarez, gracias. Kid, espero tu mensaje. Acá nos ponemos de acuerdo. Te paso el whats. Y armamos una colaboración bien chingona que zumba el mundo. Andrea Jules, te mando un besote. Tienes que regresar a tus clases virtuales. Te mando un beso. Cuídate mucho. Cover de Patti Cantú. Sí, sí, claro. Me encantan las canciones que Patti Cantú. Mónica, te mando un beso. Castro, Ademar, te mando un besote. ¿Con quién grabarás? No entendí eso. ¿Cuándo vuelves a Vallarta? Espero pronto. Me hace falta y quiero ir a Vallarta. A mí me encantan todas tus canciones. Muchísimas, muchísimas gracias. Te hablo desde Perú. Chiclayo. Tania, te mando un besote. Eres hermosa, Cintia. En Libertad y Curiosa son lo mejor. Muchísimas gracias. Adriana Calvario, te amo. Mamita, estás preciosa. Te amo, Dani. Yo también quiero un beso. Paosh, aquí tienes tu besote. Oigan, me tengo que retirar. A las 9 va a haber un karaoke cover aquí en Instagram. Y a las 9 y media va a haber un en vivo donde voy a platicar una historia de terror que me sucedió.